Bueno, en el aniversario del golpe, el gobierno reclamó memoria completa y negó los 30.000 desaparecidos. Lo hizo a través de un video oficial, en el que resaltó a las víctimas de las organizaciones guerrilleras y no hizo foco en la dictadura. La intención fue confrontar con la visión K sobre los 70. En paralelo hubo una movilización multitudinaria de Plaza de Mayo por el 24. Estela de Carlotto dijo contra mi ley, hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido. ¿Vieron el video? Sí, claro. Bueno, ¿qué les pareció? A mí me pareció audaz, me pareció disruptivo, me pareció algo diferente a lo que veníamos viendo y también me pareció innecesario. Pero esta es mi... obviamente es una postura personal. Me parece que nadie estaba esperando, por un lado, que se reabriera el debate sobre lo que pasó en la dictadura y me parece que introduce, en mi opinión, una trampa, que es hablar de lo que pasó antes del 24 de marzo del 76, cuando la fecha que se está conmemorando es lo que pasó a partir del 24 de marzo del 76. El punto más interesante quizás era con el tema de la cifra de los desaparecidos y si hubo realmente algún negocio a partir de las indemnizaciones a los desaparecidos y a sus familiares. Pero todo lo que tiene que ver con la mujer que habla, la hija del general asesinado, me parece un poco tramposo también plantearlo. Incluso con la misma intención, para mí podrían haber buscado a otra persona que hablara del terrorismo, de la subversión, como víctima, digamos, pero del 76 para grande. Porque hablar del 76 para atrás, memoria completa, bueno, no, el 24 de marzo del 76 es lo que se conmemora. Mi postura me parece provocativa y sintetizo mi punto. Para mí era innecesario, eso sí me parece. ¿Concelo? Me pareció una provocación, una trampa, me pareció cínico. Entiendo que hay discusiones que tienen que darse. Me habla mucho de Villarruel como del poder real de Villarruel. Me parece que, al mismo tiempo me parece inteligente en el sentido de, por lo cínico lo digo, porque mete en una trampa a toda la gente que marchó a la Plaza de Mayo, porque la obliga a Carlotto a decir que se vayan rápido. Gana y porque tracciona a la mitad de la Argentina que piensa como Villarruel. O sea, es tremendo. O sea, porque genera fisura, genera ruptura, pone a unos argentinos de un lado y a unos argentinos del otro. Me parece muy cínico, me parece que hay que... Todos estamos de acuerdo con que hay que saldar a las víctimas de la guerrilla también. Hay que saldar esa discusión. Pero hacerlo acá, en este momento, el día de la marcha, es cínico, es generar una trampa para todos los que marchan y al mismo tiempo es traccionar a todos los que piensan como Villarruel. Entonces genera un... Es una decisión muy... No sé si me explico, pero es muy calibrado lo que hizo. ¿Se explica? Eso. Hacer un video que pide memoria completa y no repudiar el golpe del 76, explícitamente en ese video, es una contradicción. Está bien la incorporación de testimonios que, por supuesto, quedaron solapados en la visión kircherista. Tiene que ver con la hija de Viola y con lo que contó, como decía Rolo, en el 74. Fue el episodio, pero bueno, se puede entender hasta la génesis de... O lo que pasaba, poner en contexto, lo que pasaba previo al golpe. Después, el testimonio... Fueron dos testimonios los elegidos. Luis Labraña, ahí como un exguerrillero, así es presentado, de FAP, de Montoneros, cuenta la amenaza también previa de López Rega, como para poner al peronismo. No estoy diciendo que no existió, existió eso. Me parece que todo lo exaltado tiene que ver con dejar a un lado el rol de la Junta Militar. No aparece la imagen de Videla, Macera, etc. El ruido que me hace el testimonio de Labraña, que es quien dice, yo inventé la cifra de los 30.000, es que habla del negocio de los derechos humanos y después pide, porque tuvieron reparación, indemnización, lo que fuera, y después pide, al final del testimonio, pide lo mismo para los familiares de los militares. O sea, parece que ahí hay un punto que no cierra, al menos en lo que se recortó de su discurso, y lo pongo en el marco de un gobierno que viene a discutir todo. El día anterior, la campaña fue por el aborto, diciendo hubo, lo que va el año, más de 200.000 abortos, lo hizo Victoria Villarruel, al toque salió mi ley diciendo el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, y el sábado fue toda una discusión, no hay un proyecto, hay un enviado para dar marcha atrás con esto, pero me parece que lo que trata de hacer es plantar discusiones sobre todos los temas en un espectro muy amplio que genera mucha urticaria en distintos sectores de la sociedad. El video, me parece que si es memoria completa, le falta una parte. Yo entiendo que el kirchnerismo solo potenció esa parte, pero quitarla y poner otra, me parece que es lo mismo. Cecilia. Sí, coincido. Me parece que el video me resultó en un punto obvio. Yo, digo, a ver, todos sabíamos que iba a haber alguna acción del gobierno ese día, una acción o un gesto político del gobierno ese día, y podrían haber pasado un montón de cosas, no sé, que se decidiera subsidiar a las víctimas del terrorismo, miles de discusiones, y me parece que el gobierno se quedó en una chicana chiquita, obvia, provocadora, y me parece que si lo miramos cuando nos despeguemos un poquito del día específico, también recontra menor, ¿no? O sea, que va a terminar pasando de largo, una provocación medio sin ningún sentido. Me parece que desaprovechó una oportunidad. Me gustó mucho lo que leí ayer de Camila Perochena en Clarín, donde ella dice, bueno, la política nunca va a ser justa con la historia, ¿entendés? Está haciendo uso político de la historia, y están siendo injustos con eso. Y en esta idea de que nunca, o sea, no encontramos del kirchnerismo para acá, no encontramos un gobierno que busque cerrar esa herida. Solo encontramos gobiernos que quieran ampliar esa herida, usarla políticamente, y desgastarnos a todos como sociedad, y dejarnos empantanados un poco ahí, ¿no? ¿Calabro? Bueno, coincido con casi todo lo que dijeron Jessy y Cecilia, y también con lo que decía Rolando, ¿no? Me parece que es un gobierno que está dispuesto a dar la batalla cultural y a no dejar resquicio por discutir. Me parece que es volver a apelar a la lógica de exponer. Recién decía Gonza, obligó a Estela de Carlotto a decir lo que dijo. No sé si la obligó. La expuso a cometer un error, a mi gusto, un error no forzado, que es esto de decir hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido. ¿Qué es que se vaya rápido? Supongo que hablamos de cuatro años, ¿no? Supongo que es eso lo que piensa Estela de Carlotto porque no quiero pensar que tiene un discurso antidemocrático. Y me parece, Rolando decía innecesario, me parece que es un poco extemporáneo, no sé, es como que la problemática, por lo menos lo que yo tengo en la cabeza, como los problemas de los argentinos, está tan alejado de esto, y me parece que los que apostamos al cambio, dentro de esta idea de cambio, también tenemos la idea de mirar para adelante, ¿no? Y hay una cosita que yo apuntaría, que es esto de la lógica de la confrontación, que cuando hablamos de cuestiones programáticas, bueno, todo es discutible. Cuando hablamos de cuestiones tan sensibles, plantear la lógica de la confrontación es apelar a la idea de amigo-enemigo que a mí no me gusta en democracia. No me gusta, no me gusta porque esa sí que es una grieta peligrosa. Entonces, esa sería mi crítica. Lo innecesario, lo extemporáneo, la apelación a esta confrontación sensible de ponernos de un lado o del otro como si funcionara la lógica amigo-enemigo, que me parece que en democracia se trata de otra cosa. No es lo que espero de este gobierno, en lo personal. ¿Negra? Bueno, vos preguntaste qué les pareció el video, si lo vieron. Yo vi el video, lo que sentí es mucho dolor cuando escuchaba a la mujer, no recuerdo el nombre. Sí, la hija del capitán Viola. Que había contado que salía un domingo con su familia y vio a su hermana muerta y... María Fernanda Viola. Muchas gracias. Me dolió mucho como me dolió todo lo que vengo escuchando hace 48 años prácticamente, ¿sí? Me dolió de la misma manera. La muerte siempre me duele, la violencia, las injusticias, todo eso me duele, siempre me duele. Después, respecto del video que se haya publicado en este momento, a mí me gustaría hablar de futuro. Claro. De lo que viene. Me gustaría hablar de los chicos, de los que hoy son adolescentes, qué país vamos a dejar a ellos, les vamos a construir las bases. Yo no seguiría en una discusión que, perdón, pido mil perdones, pero me parece que no me suma 30 mil, no 30 mil, ya está, chicos. Para mí ya está, yo ya estoy hasta acá. ¿Podemos ver a futuro? ¿Juan? Me pareció, bueno, por supuesto, como dicen todos, una gran provocación. Cuando vi el video me agarró ese efecto claro que creo que está hecho el video, como para agarrarle urticaria un poco a los que suponen que hay una subestimación también en el video de no conocemos esta parte de la historia. ¿Por qué no conocemos esta parte de la historia? También conocemos esta parte de la historia. También se ha hablado de esta parte de la historia. Y me parece que la marcha del 24 va a hablar sobre toda esta historia y además igualar la idea de una represión, tortura, asesinato, secuestro y demás por parte del Estado, igualándola a tortura y muerte por parte de civiles. Me parece un error fantástico. Y en sentido actual me parece que alguna vez las provocaciones en este Estado social que impera en la Argentina creo que les va a explotar en la mano. Digo, que jugar todas las batallas en este momento puede ser peligroso incluso para el propio gobierno. García. Sí, yo al video no le presté demasiada atención porque realmente me parecía, como decía la negra, como decía Calabró, que me parece que tenemos que mirar hacia adelante. Me gustaría dejar el tema atrás o decir, bueno, provocación, no provocación, pero la realidad es que hace 20 años que nos vienen psicopateando como nunca en la historia argentina con la idea de que cualquier persona que no está con ellos es el mal, es un malvado. La marcha del 24 de marzo no debería existir más porque no es una marcha ni de la memoria, ni de la verdad, ni de la justicia. Porque los que levantan esas tres banderas el 24 de marzo no creen ni en la memoria, ni en la verdad, ni en la justicia. La verdad es que hace tiempo que se apropiaron de la marcha que le pertenece a un grupo, que robaron con eso, que el kirchnerismo logró currar con la memoria de sus familiares torturados y desaparecidos, que sabemos todos que no fueron 30.000 y que no importa, pero a ellos sí les importa y cuando alguien dice que no fueron 30.000 puede perder su trabajo. Entonces ahí sí el número vuelve a importar. No hay ninguna clase de autocrítica por parte de ellos. A mí me parece que seguir con este tema de un lado o del otro ya pasó. Ojalá la memoria, la verdad y la justicia sea un valor. Yo creo en la teoría de los dos demonios, aunque no sean parejos. Entiendo lo que dicen, que el terrorismo de Estado es un mal que debe ser juzgado con una dureza absoluta. Los responsables se pudrieron en la cárcel. Pero también es cierto que hubo un grupo de gente que en un país que no lo necesitaba en ese aspecto salió a prender los fuegos. No estoy diciendo que Argentina tenía una democracia que funcionaba en esa época, pero la realidad es que con el 5% de pobres un grupo de chicos de clase media vino a hacer una revolución que nos metió en una década de 70 nefasta. Donde aparte terminó abriéndose la puerta para que llegue una dictadura sangrienta, monstruosa y corrupta. Porque la dictadura no solamente fue una monstruosidad ideológica, también fue uno chorro, digámoslo todo. No hay ningún sistema ideológico que defienda las cosas que se hicieron durante la dictadura. Pero hace 20 años que nos vienen psicopateando, que nos vienen corriendo el arco, que nos vienen diciendo, ustedes son todos malos, la derecha siniestra. Y en realidad uno estaba en el centro o en el centro izquierda y de repente se extremaron y vos si no sos uno de ellos, sos un monstruo. Así que me encantaría que el 24 de marzo no fuera un feriado, que fuera una fecha para la memoria real, completa, incompleta, real. Real se supone que es completa. Las provocaciones del gobierno entiendo que son formas de ir ganando tiempo, no me interesa mucho eso tampoco. Me encantaría que el próximo 24 de marzo se pudiera conmemorar todos juntos y todos pudiéramos decir nunca más a ninguna forma de violencia. No va a pasar jamás eso porque Argentina está dividida, sigue dividida y ayer se demostró. Por suerte cayó en domingo. Los dichos de Carlotto demuestran perfectamente que ellos no creen ni en la memoria, ni en la verdad, ni en la justicia, ni en la democracia. Salvo que los beneficie económica y políticamente en cada ocasión. ¿Y vos? ¿Lo viste? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y boca? A ver, yo esperaba que fuera peor el video. Mirá. Yo esperaba que fuera peor. ¿Qué esperabas? No, 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 una cosa mucho más ultra. Mucho más ultra. Si vos me decís, ¿es útil dar a conocer otra vez el asesinato de la nanita de Viola? Para mí sí es útil. Porque convivimos mucho tiempo con el mito de que la guerrilla combatió la dictadura. Y primero combatió la democracia. No la dictadura. Combatió la democracia. Y me parece interesante que esto lo sepan los chicos. Nosotros ya lo sabemos. Y lo que creo es que, como pasa siempre en todos los países, es muy difícil tener distancia de estos hechos. Porque en realidad parece que no, pero no pasó tanto tiempo. O sea que no va a ser nuestra generación la que cuente esta historia. La van a contar nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Cuando quede lejano, cuando no haya odios tan presentes, bueno, eso pienso. Bueno, eso pienso. Y... Y... ¡Gracias!